Hoy está aquí Felipe Muñoz de Colfecar, director regional, para que hablemos de eso, porque además los transportadores del país están pidiendo una revisión a esas vías, pero especialmente a esas estructuras, a esos puentes, y ellos hablan de miles de kilómetros en puentes que vale la pena mirar y que a juicio de muchos están descuidados. Entremos en detalle. Felipe Muñoz, director regional de Colfecar en Antioquia. Tocayo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días y a toda la mesa, muchas gracias por el espacio siempre aquí en Sala de Reacción. Ustedes que son juiciosos y hacen análisis y comparativos internacionales, a mí este IMD, este índice de competitividad en infraestructura, me quedó sorprendido porque 63 países lo están midiendo y lo están publicando. Nosotros estamos en el puesto 58, ¿de verdad estamos así de mal? Vea, el análisis que nosotros hacemos es que la infraestructura sí avanza, la ingeniería colombiana es muy buena, o sea, en el momento que uno sale de viaje, uno ve viaductos espectaculares, túneles donde era casi imposible hacer túneles, o sea, la ingeniería no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no conecta, o sea, la infraestructura avanza, pero no conecta. Entonces, por ejemplo, una concesión o una carretera que está al 99.9% de estar terminada, el 0.1% que le hace falta representa un taco o una retención de tráfico de más de una hora. Entonces, no está conectando. Prueba de ello, pues, trata de... ¿Suroeste? No, ¿en qué vía de Antioquia, que es un departamento muy importante para el país, sale usted en doble calzada? Usted no sale de Antioquia en doble calzada, o sea, infraestructura hay, el problema es que la infraestructura no conecta, no conecta en este momento. Cuando se conecte... Pero va a conectar, ¿cierto? Claro, en el momento que se conecte... El proyecto de las 4G es eso, precisamente. Claro, en el momento que la infraestructura conecte, va a representar las eficiencias logísticas que miden esos indicadores, que en este momento, claro, tú tienes kilómetros de desarrollo de infraestructura muy buenos, pero no conectan. Cuando conecten, vamos a ver que esos indicadores cambian. Felipe, pues, hay muchos asuntos que le queremos preguntar, pero comencemos por esa situación de los puentes. Es que este es un país donde se nos caen los puentes, y vemos esas fotos, y lastimosamente eso es tan colombiano, y eso nos duele tanto. ¿Cómo está la situación con esta última caída de este puente sobre el río La Vieja? Porque, como si ustedes no tuvieran problemas, pues, ahora hay alimentos represados, cargas, en fin. ¿Cuál ha sido la afectación para ustedes? Bueno, digamos que desafortunadamente se nos vuelven costumbre las cosas que son malas. No es normal que un puente se caiga, pero ahorita llama mucho la atención porque este puente está en el principal corredor logístico del país, del 100% de la carga, el 21%, casi el 22% de la carga de todo el país, se concentra en esa ruta porque es la ruta de conexión Buenaventura hacia Cundinamarca, hacia el centro del país. ¿Y por ahí qué está ingresando? Entra muchos graneles sólidos, maíz, torta de soya, trigo, entonces acá el tema de las arepas y en el centro del país el tema del pan, trigo, abonos, todo ingresa por ese corredor vial. Entonces, el impacto inicialmente lo sentimos nosotros los transportadores, pero el impacto real es de todo el país en todos los niveles sociales. Hablamos en cifras, hablamos del 21% de la concentración de carga, aproximadamente 30 mil toneladas diarias, entre 1.600 un poco más de viajes de carga, solo hablando de carga que se movilizan por ese corredor vial. Entonces, el impacto logístico de la caída de ese puente es bastante complicada y tiene impacto en todos los niveles sociales y económicos del país. Lo vamos a ver en la inflación, seguramente. Exactamente. Es que digamos que, hombre, hay una posibilidad muy fuerte de hacerle el quite un poco a esta situación de inflación y es hacer que se generen eficiencias logísticas, que se haga mucho más eficiente el transportar las cargas. Y ahí es donde juega un papel muy importante todo este tema de infraestructura. Felipe, lo ocurrido allí en el puente del Alambrado, indudablemente nos hace generar esa pregunta de qué puede estar pasando con la situación de otros puentes. Ustedes, como transportadores, ¿qué panorama tienen? Bueno, mira, entonces, Haitica hablábamos de que no es normal que un puente se caiga y aquí se nos caen los puentes. Desafortunadamente, los colombianos tenemos memoria teflón, no nos queda nada, pero recuerden ustedes la caída del puente en el río Charte, 2016, agosto del 2016, se cayó un puente. Chirajara. Chirajara es otro tema diferente, Charte. Que también es de puentes defectuosos. Exacto, y Chirajara era que estaba como tal en construcción, no estaba en un uso, pero Charte se cayó y tuvo unas implicaciones para Casanare durísimas por toda la cosecha de arroz. Luego se nos cae en octubre del 2022 el puente que comunica Casanare con Yopal, que era el puente sobre el río de Ariporo, y se nos cayó el puente. Pero ¿por qué se nos caen los puentes? Y para regresar acá a Antioquia, el puente de Bolombolo. Sí, señor. El puente de Bolombolo está con problemas desde el año 2016 y generaron una resolución en el año 2017 para hacer el estudio de qué vamos a hacer. Hoy está intermitente, hoy tiene que pasar uno y otro, o sea, no pueden haber dos vehículos. Y llevamos ocho prórrogas, se vence el 28 de abril la resolución de cierre y no tiene solución. Pero entonces vamos a analizar el problema, por qué está pasando lo que está pasando. No es un tema de que los puentes sean muy viejos, si esa fuese la explicación, la mayoría de los puentes de Colombia se han caído, porque, por ejemplo, los puentes de Medellín a la costa, todos son de la época Rojas Pinilla, 1956, fueron unas estructuras alemanas que se trajeron y se pusieron en los puentes. No es que tú tengas que hacer un puente nuevo cada tanto, los puentes se instalan con unas condiciones de unos pesos en su momento y se van repotenciando las estructuras para darle continuidad. ¿Cuál es el problema? Y analicemos que se conoce el problema y no se ha mejorado la situación. El puente que se cayó en Quindío es un puente de 1983 de una concesión de primera generación, las concesiones de más o menos 1990. Pero el puente de Bolombolo es un puente más viejo, es un puente de 1950 y algo también, pero es de cuarta generación la concesión que lo tiene a cargo, o sea, más o menos 2015. O sea, y es el mismo problema. ¿Qué es lo que pasa? Se tienen los contratos, bien sea de concesión vial o de envías, esto no hay diferencia de quien sea, cualquier entidad que tenga puentes a cargos, se tiene el contrato para trabajar la vía, pero los contratos no tienen alcances para las estructuras del puente. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen mantenimientos de losas, mantenimientos rutinarios, cosas así por el estilo, para darle transitabilidad al puente, pero no se hacen mejoras en la parte estructural del puente. Se hace lo de arriba, el pavimento, la losa, pero lo de abajo... No es culpa del contratista ni del concesionario, es un tema de que no se ha evolucionado en la burocracia, y no digamos burocracia como algo malo, la burocracia es el conjunto de trámites administrativos para solucionar algo, pero no se ha solucionado desde la burocracia cómo contractualmente se va a hacer una repotenciación estructural de los puentes, y la información se tiene. Entonces, ahí es donde está el cómo. Entonces, decía el señor ministro, muy preocupante la cifra, que el 40% de los puentes del país están en estado crítico o requieren un mantenimiento. O sea, ¿y por qué ellos lo saben? Porque esa información existe en un sistema que se llama el SIPU-COL. O sea, ellos saben qué puentes están en estado crítico. Volvamos al tema de Quindío. Una vez se cierra el puente de Quindío, existiría... Hoy en día la ruta alterna son 80 kilómetros adicionales para carga. Existiría una ruta más corta, que es por Quimbaya, serían 50 kilómetros. No se puede utilizar porque el puente de Piedras de Moler no soporta más de 3.5 toneladas. Y la otra ruta que se tenía por Sevilla, Caicedonia, también está cerrada. O sea, la información de qué puentes están malos existe. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ese es el punto al que tenemos que llegar. Felipe, cuando viene un invitado como usted que tiene tan claridad el tema, tanta claridad, son muchas las cosas que él quiere conversar. Mis compañeros hablaban de puentes, hablar de infraestructura que está retrasadísima, las cuestiones están retrasadísimas. Hoy estamos en un colapso porque la carga que entraba directamente por el sur, que entraba a Santa Bárbara, aún no hay fecha para apertura de esa vía. Pero a mí me llama la atención un tema que está en este momento en el ojo del huracán, la reforma. Y usted me trajo una revista extraordinaria, nos trajo a todos una maravilla de revista que al quiero mostrar que se llama El Container, con la M de Mujeres por el mes de marzo. Ahí estaba yo leyendo varios datos. Y su presidenta en la editorial toca el tema precisamente, su presidenta que se llama la doctora Nidia Hernández Jiménez. La reforma laboral, ¿cómo va a impactar en este sector? Porque es que no es desconocido. Nuestros conductores trabajan muchas horas y la mayor parte es aprovechar las horas nocturnas para que la carga avance. Es como lo que tengo pensado. Creo que es así. Usted me corría si me equivoco. ¿Cómo puede impactar esa carga? Porque definitivamente eso va a impactar en los salarios de los conductores. Sí, mira, y el análisis que se hace y que es importante hacer desde el sector transporte es que cualquier impacto en costos que tenga el sector transporte es un impacto que se tiene en todos los demás sectores de la economía. Se ramifica. Porque el 96, 97% de las cargas de Colombia todas se movilizan en vehículos de carga por carreteras. Entonces, claro, o sea, el impacto no solamente de esta reforma sino de las otras reformas que se vengan con su implicación en el sector transporte van a tener un impacto en los costos. Cuando se tiene un impacto en los costos se tiene un impacto negativo de inflación, de costos productivos, se traslada a todos. Entonces, empieza todo el tema de cómo lo que nosotros absorbemos como transportadores que prestamos un servicio realmente resulta impactando negativamente. Entonces, pues, ahí hay temas, por ejemplo, nos preocupa mucho la situación de inamovilidad laboral. Es preocupante ese tema. O sea, y hay regiones de otros lugares del mundo donde se han instalado ese tipo de concesiones en temas laborales y los resultados han sido muy, muy negativos. Entonces, es cómo vamos a garantizar por medio de tener claras todas las implicaciones sociales para mejorar las condiciones del transportador de los trabajadores porque eso es innegable y hay que hacerlo, pero garantizando la productividad y la continuidad del funcionamiento del aparato económico del país. Felipe, estaba mirando, usted que es tan juicioso, nos propuso el mapa donde se superponen capas, vamos a verlo, porque mira uno las novedades de infraestructura en este momento, también, que son las que están en amarillo, también revisa los peajes activos en este año 2023, que son los azules y además ve las rutas alternas que estamos contando ahorita del valle al centro del país y ese es el escenario, novedades de infraestructura en este momento por todas partes, por todas las troncales. Sí, si le quitáramos los puntos azules son peajes, si le quitáramos esa capa, pues nos quedan, los amarillos son pasos a cargar y los anaranjados son restricciones de carga, ahí ya lo quitaron y los puntos rojos son los cierres totales y esos que se ven a veces, esa es la ruta alterna actualmente para vehículos de carga, o sea, la situación es compleja, o sea, compleja en materia de que tú me preguntabas ¿por qué no somos eficientes? Ahí está la razón de por qué no somos eficientes, ¿por qué estamos en un puesto 58? Esa es la razón de por qué estamos en un puesto 58, porque no es tener la infraestructura, es cada uno de esos pasos a carril cuánto tiempo retrasa una operación de transporte. Pero es que me la ananjadito, la ananjadito con el tranquilito ¿qué significa? Restricciones, son cuando tenemos restricciones a pesos a tonelajes, entonces, ¿dónde está la eficiencia de un vehículo de carga? La eficiencia está en que vaya a full capacidad y que pueda transportar eficientemente esa carga, pero si yo tengo restricciones de carga ¿qué toca hacer? Buscar vehículos más pequeños, ¿sí? ¿partir la carga? Exactamente, eso hace que cada vez se tengan mayores problemas para la eficiencia logística del país. Voy a insistir en un asunto que planteaba Andrea hace un rato, entonces, ese escenario que acabamos de ver, que ustedes acaban de ver también en ese mapa con esos resaltados y esos distinguidos ahí, ¿eso cómo impacta el costo del transporte de carga en el país y eso cómo se refleja en el costo de la vida en Colombia? Ahí tenemos un impacto que puede variar según cada ruta, por ejemplo, los impactos en esta vía de la ruta alterna de Quindío, por poner un ejemplo, estamos hablando de que dependiendo del tipo de vehículo tenemos sobrecostos que van desde los 600 mil hasta un millón 400 mil dependiendo del tipo de carga y el vehículo, o sea que es un impacto más o menos del 11 al 16% dependiendo del vehículo que se va a movilizar y eso pasa en todas las rutas del país. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el transportador ya está en viaje cuando ocurre la novedad, ¿sí? Entonces, el transportador es el primero en absorber esos sobrecostos, ya luego en novedades de tan largo tiempo como es esta de Quindío, entonces es necesario hacer una renegociación de los fletes con los generadores de la carga y eso es donde empieza a impactar la cadena productiva. Inicial, el primer golpe lo recibimos los transportadores, somos los que primero asumimos todo el tema, las rutas ya están contratadas, el viaje ya está cargado, tocó irse así en esa situación, ya no hay forma de renegociar nada. Pero ya cuando usted venga, seamos conscientes de que eso, la empresa lo recibe y dice, bueno, sí, vale tanto más, pero ese tanto más, cuando se empieza a tener ese tema, ese tanto más, pues alguien lo tiene que asumir y ¿quién lo termina asumiendo? El consumidor final, desafortunadamente. Felipe, ahora antes de entrar al aire, Juan le preguntaba algo que quiero que conversemos, si es la migración de los conductores, ¿se están yendo los conductores del país? ¿Están viendo que las condiciones acá están muy difíciles? Básico, que allá los desarrollos férreos son superiores a los que hay acá, el transporte de carga nunca desaparece. O sea, Europa, que es el que tiene más desarrollado sus líneas férreas para transporte de carga a nivel mundial, el camión nunca desaparece, el camión te hace la última milla, genera una contratación mucho más fácil. Bueno, hay mil situaciones que se dan y que hacen que el transportador y se está pagando mucho mejor, tiene regulaciones en el tema de horas de conducción. Aquí los transportadores hacen esfuerzos muy grandes con todas estas novedades para poder llegar a tiempo, que si tú no llegas a tiempo a un puerto, se cayó todo un proceso de exportación, ya bien complejo que es producir para exportar en Colombia, para tú no llegar a tiempo por problemas logísticos el transportador llega, cumple, pero para llegar y cumplir hay que hacer muchas más horas de recorrido, hay que sacrificar tiempo. Entonces, pese a una oferta económica muy interesante que hay para ellos en otros lugares del mundo si hay una migración y los están necesitando, hay países que inclusive les dan todo para que lleguen y se instalen, entonces sí, es una realidad. Felipe, frente a todo ese tema de los puentes hay otro elemento y es la corrupción con todo el tema de la carga, el sobrepeso, que en muchos casos también se ha evidenciado y ha sido otro factor de análisis. ¿Qué lecturas en ustedes desde el sector? Bueno, digamos que el tema de los sobrepesos en la carga es un análisis que se debe hacer desde el control de lo que está pasando en las carreteras, es un control efectivo que se tiene que hacer. Vámonos al ejemplo del puente de Bolombolo, cada uno va soltando su responsabilidad, entonces el puente de Bolombolo que dijeron, no soporta tan peso, ¿cuál es la solución del puente de Bolombolo? Solamente camiones hasta de dos ejes, en una vía en la cual no hay básculas, de aquí a Bolombolo no hay una sola báscula, entonces ¿quién sabe cuánto pesa ese camión? ¿Quién sabe si lo que se hizo en vez? Una tractomula tiene seis ejes, eso se llama la deflexión del pavimento sobre el peso, entonces tú coges una tractomula, a hacerlo más gráfico, tú coges una tractomula y le distribuyes el peso en sus seis ejes, esa tractomula impacta menos el desgaste porque está distribuyendo su peso en seis ejes, pero si tú coges un camión más pequeño, solamente de dos ejes y le pones mucho más peso, estás impactando mucho más el pavimento, entonces no se está, o sea, el tema gráficamente tú ves, ah, no, es que ya no pasan tractomulas por acá y cuánto está pesando ese camión, nadie sabe, entonces realmente nos inventamos la norma solamente para salvar la responsabilidad, más no para hacer un control efectivo del peso, entonces ahí es donde está también el problema, por eso es que este caso del puente de Bolombolo desde el 2017 fue la primera resolución, la 4826, tiene ocho prórrogas, le aseguro que el 28 de abril la prórrogan otra vez y la solución se lo ha puesto increíble y la solución donde está Juan, cierre la conversación cierro la conversación, dos preguntas rápidas para respuestas rápidas, ¿cuántos camioneros hay en el país y cuánto es el salario básico de una persona que diga usted tiene un habitual recorrido Medellín-Barranquilla? El número de camioneros realmente no lo tengo si hablamos de camiones estamos hablando de 360 mil por dar una cifra redonda Perfecto, 360 mil camiones Yo no me atrevo Juan a darte un valor del sueldo de un transportador por respeto a mis compañeros transportistas digamos que ellos tienen un valor más una negociación que va con unos variables por recorridos entonces digamos que no me siento cómodo en darte una cifra porque no sé cómo puedo impactar la perspectiva de mis compañeros transportistas pero obviamente es un valor fijo más lo que se hace de la efectividad de cada uno de estos viajes por ahí está el problema de cómo se afecta el bolsillo del hogar de un transportista cada vez que pueda hacer menos viajes por todas estas novedades Felipe, gracias por acompañarnos Si usted me permite es que por acá están preguntándole a Felipe primero lo están felicitando mucho por su claridad pero preguntan que cómo pueden acceder a esto El container que vino cargado El container es una publicación de Colfecar que se le hace llegar a todos nuestros afiliados pero las versiones digitales están en la página de www.colfecar.org Ah, perfecto www.colfecar.org 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 Sí, ahí en ese o en Colfecar ahí en Google aparece ahí están las publicaciones mes tras mes Felipe, un asunto final esto de Quindío Valle, el puente que se cayó la semana pasada incluso el gobierno nacional manejó una hipótesis de atentado tiene detalles al respecto habrán avanzado en esa investigación ¿qué se sabe de esa investigación? ¿por qué se cayó de puente? Yo esperaría que saliera la investigación sé que hay una investigación por parte de diferentes grupos de ingeniería porque digamos que en lo que uno ve si tú ves cómo cae la estructura no se ve ningún impacto sobre las losas o sea, el puente cae limpio por decirlo de alguna manera si puede ser un tema de lo que mencionaba el director de la ANI una falla súbita que en términos de ingeniería es posible tiene que digamos coincidir una serie de elementos para que eso ocurra pero matemáticamente es posible y no se ve como tal una afectación en temas lo que pasa es que realmente coinciden un poco de situaciones que lo hacen a uno dudar del tema dos camiones de la policía con intendencia de la policía el momento justo preciso que ellos iban pasando ocurre la situación entonces pues digamos que no me aceleraría hasta que no salga como tal que es importante que me parece importante para cerrar con base en que el ministro ya dijo que el 40% de los puentes requieren sería muy importante que desde el ministerio de transporte que tiene un vice ministerio de infraestructura se haga una comisión de ingenieros especialistas en puentes y de estructura para ir y hacer la revisión de qué hay en esos puentes y revisar cada uno de los contratos los contratos de esa vida donde está ese puente incluyen la repotenciación estructural o no la incluyen porque ahí es donde puede estar la solución para evitar más novedades gracias Felipe Felipe Muñoz es el director regional de Colfecar en Antioquia dicen los televidentes y tienen toda la razón muy explicativo muy pedagógico muy juicioso muy estudioso muy claro en la exposición gracias a Felipe por acompañarnos en la exposición de la exposición de la exposición de la exposición